Cuanto más te laves y más perfumes te pongas, desodorantes y demás en tus zonas íntimas pues mejor olerá y mejor estorá, ¿no? Pues claro ¿No es así? Precioso Bueno, en este vídeo vamos a contaros un poco de higiene íntima sobre genitales tanto penes como vulvas, más vulvas que penes porque nosotros lo tenemos un poco más complejo y vamos a desmentir algunos mitos de los productos y demás que se usan para la higiene que de normal te dicen que pues es lo mejor, lo más saludable pero realmente no lo es y puede provocar que realmente pues pueda oler muy mal Efectos secundarios Dentro vídeo Antes de empezar con la chicha del tema, lo primero es diferenciar, que siempre lo decimos pero bueno, más de una persona aún no lo habréis visto diferenciar entre vulva o vagina La vulva es todo lo que ves externamente, que puedes encontrarte por los labios internos, externos y otras zonas y la vagina es desde la entrada vaginal pues todo lo que hay internamente Así que una vez tenemos claro un poco estas partes, lo que hay que lavar cuando te duches o cuando tú tengas tu higiene íntima es la vulva No está nada bien, ni la vagina realmente, o sea, para ella es saludable hacerte duchas vaginales Con duchas vaginales queremos decir pues introducir agua dentro o meterte jabones dentro porque no, no es necesario La vagina tiene su propio mecanismo de autolavado, es decir, como un lavarado de coches Me he imaginado en ese momento Tiene su propio mecanismo de limpieza y a veces cuando pulsamos algún flujo, etcétera, etcétera significa que pues está autolimpiando y eliminando las bacterias que están generándote cualquier estado hormonal Es decir, en el enema es solo para el culo, no para la vagina Exacto, en el enema no se mete por la vagina Empezamos desmintiendo que cuanto más te lavas o mejores jabones te pones y más perfumados es mejor y mejor va a oler tu vulva Desmentimos esto porque en cuanto a higiene íntima se refiere menos es más O sea, la idea sería lavarte la vulva solo con agua tibia Ya cuando te duches, que quieras lavarte con jabón, que sea con un jabón íntimo poder ser y lavarte solo pues la zona externa como hemos ido comentando ¿Qué pasa cuando utilizamos pues lo que son jabones perfumados o champús, etcétera, etcétera para lavarte? Se puede desregular todo el pH, aparte de que eres más propensa a poder coger irritaciones o bacterias o infecciones o mil cosas más Tu cuerpo no es tonto y puede hacer que generes más flujos y posiblemente, no siempre pase, que puedas tener peores horrores incluso que si lo hicieras solo con agua y cuando te tocan No cada dos por tres lagante la chirla Es decir, cuando tienes picores a veces lo primero que piensas que tienes que recurrir es Ay, si me pica voy a lavarme bien o voy a lo que sea, pero a lo mejor hace efecto contrario, ¿no? Sí, existen muchas más personas que van luego al médico y demás y hay un porcentaje bastante alto de personas que tienen irritaciones o infecciones y es causado por una excesiva higiene de la vulva Entonces hay que llevar mucho cuidado con esto Qué dilema, o sea, es un problema lavarse de más... qué complicada que sois Vale, entramos en los tips de cómo lavar la vulva para que quede lo más higiénico pero saludablemente posible En el número uno, olvidemos utilizar jabones, perfumes, desodorantes para la zona íntima, como ya hemos comentado, porque desregula todo el pH Y pues al fin y al cabo la vulva pues huele a vulva y ya está Una cosa es el sudor por haber hecho deporte y tal, pues sí, la vulva también suda y puede pues oler más fuerte porque ha sudado En este caso pues te duchas y ya está Pero cuanto menos jabones utilicemos, mejor Dos, no utilices el mismo jabón del pelo para la zona íntima Sí que puede ser complicado porque una vez te estás duchando pues al final te acabas lavando con lo mismo Pero si conseguimos habituarnos a tener un gel íntimo, bueno, específico o que te recomiende también tu ginecólogo o ginecóloga Mejor que mejor Tres, empezamos a lavar la vulva por la zona más externa Por los labios externos, por la parte más de arriba que es el monte de Venus Vamos yendo de fuera hacia adentro Y bueno, sí que podéis lavaros lo que son todos los pliegues y zonas que son de los labios internos, que no pasaría nada Pero recordad no lavaros lo que es la vagina por dentro, ni meteros ni jabón, ni geles, ni agua, ni nada Cuatro, lavar siempre de delante hacia atrás Cuando estemos lavándonos la vulva, que no lavemos lo que es la zona anal primero y pasemos todo a la porquería, entre comillas A la vulva que aunque te estés lavando, pues esa zona tiene otro tipo de bacterias Y tiene bacterias que no significa que tengas nada, pero hay bacterias Que puedes pasarte la zona de la vulva y con esto, que pueda provocarte alguna infección de orina o cualquier otra cosilla Así que si es mejor, lavarse primero la vulva y luego pues toda la zona de atrás y ya está Muy bien, para no pisarlo frega Exacto, que eso también pasa, como tú siempre estabas diciendo, cuando haces pipí o caca Claro Cuando haces pipí o caca, lo mejor es limpiarte de delante hacia atrás No todo para adelante, ni te pasas un papel del culo y luego te lo pasas por ahí, ¿por qué no? Pues yo es que me pongo de pie, no me lo hago sentado ¿Vosotros os limpiáis de pie? Yo me lo hago de pie, o sea, aquí sentado, meter la mano dentro del váter No Pues yo me limpiaba sentada ¿Y vosotros me limpiáis de pie o sentado? Hay una cosa que, perdón, es que ya que es el tema, hay una pregunta que me gustaría responder en otro vídeo Y es, leí por internet que a los chicos nos preguntáis si cuando cagamos tenemos la pila dentro o fuera del váter Eso lo explicaremos en otro vídeo Pues no, no me había caído en eso Podéis dejarnos en comentarios si queréis, si os gusta lavaros, limpiaros sentados o de pie Como tips extra, después de haber dicho estos cuatro puntos que son clave a la hora de lavarnos Es secar muy bien las zonas A veces podemos pensar que después de salir de la ducha Pues que no hace falta lo que es secar bien la zona Porque a lo mejor puede ser un poco molesto Tampoco puede ser muy brutos ahí con la toalla o con lo que te seques Pero sí que es importante dejarlo lo más seco que se pueda Entre comillas, ¿vale? Que la vulva de normal siempre está húmeda Tampoco nos pasemos Para que no haya humedades y que eso genere bacterias Otros tips extra es que utilicemos ropa interior de algodón y suelta Lo más posible, lo más habitualmente posible Incluso también se recomienda que si podéis dormir sin ropa interior Para que todo transpire, también es bastante beneficioso Estoy de acuerdo Así que quítale el pantalón Venga, ahora mismo Por tu vulva Es por tu vulva Cambiarse la ropa interior a menudo también es importante O sea, a menudo quiero decir todos los días Yo por ejemplo soy un poco maniántica y a veces me la cambio dos veces al día Pero porque yo soy muy maniántica Y si me tengo que llevar miles de melagas y tangas a todas partes Porque nunca se sabe Nunca se sabe Sí, 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 sí No soporto que... O... no, no Limpita y fresca en el sentido de... Coño, coño, se ha ido a andar mucho por ahí Y está sudado Pues me ametece cambiarme y que todo esté... Tú preguntas a Paula ¿Tienes clines? Y dices No, pero tengo cinco bragas Exacto Te las saqué del bolso y fin, fin Paella, para la amiga, por si acaso Otro tip extra es que no utilices salva slips todos los días Esto puede parecer que... No sé, que es una locura lo que estoy diciendo Pero hay muchas personas que utilizáis salva slips todos, todos los días Porque sentís que el tema del flujo vaginal os molesta O podéis expulsar mucho flujo A ver realmente Si el flujo que expulsáis es... Queréis que sea excesivo o que puede ser molesto Lo mejor es que vayáis a un profesional Porque no pasa nada que os hagáis una revisión De todas maneras, expulsar flujo vaginal es normal Así que os vamos a dejar por aquí el link al vídeo del manual del flujo vaginal Para que lo entendáis mejor Lo dejamos por aquí Arriba ¿Por qué no? Porque las compresas recién la humedad en las zonas íntimas Puede provocar peor olor Como estábamos comentando Y aparte están compuestas por químicos Que tampoco es bueno Ni transpiran nada O sea que Lo mejor es no utilizarlos Y acostumbrarnos a nuestro flujo Que de hecho Puede pasar que expulses más flujo Y que sientas que hay peor olor A causa de que estás utilizando Pues salvas slips todos los días Si tú consigues regular un poco todo eso Consideras que Pues tu flor es en armonía Y que todo lo tengas Más saludable Y ya está Y último punto El vello genital Puede llegar a ser sucio Antigénico O provocarte malos olores Os lo contaremos en otro vídeo Mira ¿Me voy a dejar así? Sí Pues si llegamos a 40 likes Que son pocos Solo para ver por su interés Haremos un vídeo Específicamente hablando Sobre el vello genital Tanto en penes Como en vulvas Nuestra opinión Y basada también un poco en el estudio Si es bueno, no es bueno Es sano, no es sano ¿Qué pasa? Debatimos un poco aquí Sobre los pelos Como tip extra Daré un consejo De cómo el pelo femenino Puede quedar sexy Para que los hombres nos lo digan Eh, pelo Vaya, vaya Eso no lo sabía yo, eh No lo sabe ni Paula Eso es que está viendo vídeos con chinos O algo Buscando a ver Tengo un canal de YouTube Que es peluquería Peluquería Genital Pues esto ha sido todo Sobre higiene íntima En vulvas Aunque ahora Javi Va a comentar Algunos pequeños tips Sobre cómo lavar Cómo lavarse correctamente Un pene Así que os invito A que pongáis en práctica Estos tips Vais a notar muchísimo El cambio Y que no vais a tener Malos horarios Tan habitualmente Que el flujo Se va a regular bastante Y que Pues si hay algún mal olor Va a ser porque Lleguéis varios días Que no os habéis lavado Que no pasa nada Porque todo el mundo nos pasa O porque habéis hecho deporte O lo que sea Entonces eso Que veréis Como todo se va a regular mal Vale pues Nosotros Las personas con pene Normalmente No solemos tener Tantos problemas Y también somos Más guarros Sí Bueno Menos preocupados en esto Pero No hay que olvidar También para evitar Cualquier tipo De infección urinaria O incluso Esmerma Que sucede A los hombres Cuando no se limpian Bien el glande Y se Se quedan ahí Restos y restos O algo muy común Es si tienes Fimosis Cuando tienes fimosis Te cuesta de limpiar El glande Y sucede esto Que puede ser bastante Desagradable olor Y a la hora de tener Sexo con una chica O un chico Puede salir corriendo Siempre Al igual que En la vulva Hay que regular El pH No utilizar Jabones En exceso Ni ponerte Colonia Así Y me huele bien el pene Y Es de admitir Que yo no lo cumplo siempre Pero Lo intento La forma ideal De limpiarte el pene Empezaría Siendo por El glande Luego el tronco Y luego los huevos Y luego el culo Y luego el culo Igual que en la vulva No pisas lo que está fregado Porque si empiezas Limpiándote con la caca Y luego pasas al glande Pues bueno Eso En pene El glande es la zona más sensible Y nosotras Pues la vulva en sí Está más expuesta ¿Vale? Sí Entonces si estamos tocando Otras cosas Que de por sí estamos A ver Si estamos lavándolas No Pero Si estamos tocando Las cosas Y luego lo pasamos Todo internamente Es muy fácil Sobre todo más de nosotras Coger una infección De orina Y no porque seamos Unos cochinos Ni porque Tengamos una infección De transmisión sexual No tiene nada que ver con eso Simplemente el cuerpo Tiene sus bacterias Y lo genera Y pues Por mal uso De lavarse Pues puede pasar Y bueno Vosotros también A cambiarse Los cachoncitos Todos los días Que seguro que no lo hacéis Todos los tips Son bastante compartidos En ambos perfiles Y que Cuanto mejor lo llevéis a cabo Pues no Tendréis problema Ni nadie saldrá corriendo Por haceros sexo Eso es Eso es Mientras no tengas picores Y no huela terrorífico Todo el gorrito Y en caso de que no tenéis malos olores O cosas que creéis que no son normales Por favor ir a un médico Que no pasa nada Están acostumbrados a ver Todo este tipo de cosas O si tenéis dudas Por ejemplo Con el tema del smegma Y tal Que os asuste O tenéis Coño Pues ir al médico Que igual que vas para un dolor de cabeza Pues también puedes ir para decir Oye mira Me pasa esto Y ya está Pues teniendo en cuenta ya Una buena higiene íntima Para un placer ideal Y una vida natural Bueno y todo No tiene que ver con el sexo Para una vida sana Hasta el orgasmo Y más allá Chao chao